Automovilismo, buen fin de semana para Franco Colapinto, que continúa sumando puntos importantes para el campeonato. Cuarta fecha de la Fórmula 3, un fin de semana que se corrió en España, que tuvo un viernes muy bueno, clasificando en la tercera posición. Pero el sábado, sabía, por grilla invertida, largaba Franco en la décima posición. Carrera que pudo lograr buenos sobrepasos para terminar sexto y sumar puntos importantes al campeonato. El domingo se corría la gran final, largaba en la tercera posición y tuvo también una buena carrera. En algún momento logró el sobrepaso del segundo para lograr una mejor posición en el podio, largando en la tercera posición, pero que al llegar al segundo puesto tuvo algunos momentos en el que se le acercó al español Marti, pero nunca lo pudo sobrepasar y terminó con podio, segundo puesto. Así que buen fin de semana para Franco Colapinto, que sumó puntos importantes para el campeonato y avanzó. Estaba décimo antes de este fin de semana y ahora está sexto con 48 puntos desde el primeros Bortoleto, 92. Marti, 68, fue el ganador del último domingo. Veganovic, 61, Mini, 56, Aaron, 54. Y ahí nomás está Franco Colapinto con 48. Y también está pegado Soussi con 47, o Sullivan, compañero de Colapinto en lo que es Williams. 38, Browning también, compañero de Williams. Y Formanaroli, 36, así quedan las posiciones. Dos fines de semana seguidos muy positivos para Franco en todas las competencias, consiguió sumar puntos y por eso mejoró en la tabla. Ahora habrá que esperar para el inicio del mes que viene para que se corra la quinta fecha de la Fórmula 3. Y esto, decía Franco, una vez conseguido el podio, que lo posiciona de la mejor manera en el campeonato. Hola a todos. Podio acá en Barcelona, muy contento con el segundo puesto. Muy buenos puntos para el campeonato. El auto iba rápido, pero bueno, era muy complicado pasar acá y tenía mucha relación de goma, así que muy contento con los puntos. Un fin de semana muy positivo para nosotros después de unos fines complicados. Así que, nada, súper agradecido a todos los argentinos que vinieron a verme acá al circuito. Todos los argentinos que se levantaron de pleno en Argentina para ver la carrera. Todos los que estuvieron apoyando tanto y haciendo tanto esfuerzo para que me fuera bien. Muchas gracias. Esperemos seguir así durante el año y nos vemos pronto. Abrazos muy grandes. ¡Gracias!